Su cintura se mira brillosa Y la vida no le importa nada En sus sierras se mira flacoso Cuando se junta con la plebada En su pecho le brilla una joya Y en su cuello lo lleva colgada El compita José Castañeda También Pepe para los camaradas Llevo y joven llegó a California Con deseos de superación Salir de la maldita pobreza Trabajando en la demolición Le ha gustado trabajar derecho Y encerrado en el pandeón Ahora con papete Y arriba mi cabalí, sí señor El respeto lo tiene ganado Porque es hombre de mucho valor Nunca le han gustado los problemas Pero siempre encuentra solución Gran ejemplo le dieron sus padres Reciben cuando se vive mejor En salones de baile pisteando Siempre lo miran muy felices Tomando Bucanate al dieciocho Cuando se trata de divertir Y por los primos de California En sus sierras se escucha el ruido Así vive feliz el amigo Y nunca se ha sabido rajar Su familia ha sacado adelante Por sus hijos no puede lograr Porque trabajando raramente Se ha sabido muy bien sufrir ¡Suscríbete al canal!